Por medio del esfuerzo realizado por la Policía de Fronteras, en conjunto con la Fuerza Pública, la Policía de Migración y la Policía de Control Fiscal, lograron incautar más de 9.000 unidades de diversos licores, cuyo valor podría superar los 15 millones de colones en el mercado local. De acuerdo con lo informado por el comisionado Arián Salazar Cascante, director de la Policía de Fronteras, la mayor parte de los cargamentos interceptados tuvieron lugar en el cantón de Talamanca y otros en Guaycara de Golfito, en la zona sur del país. Específicamente en esta zona, los oficiales destacados en el kilómetro 35 han logrado evitar que varios cargamentos introducidos irregularmente desde Panamá sean comercializados en territorio costarricense. Estos últimos decomisos que tuvieron lugar en kilómetro 35 de la zona sur, el puesto de control sobre la Interamericana y también en Cixahola, en la frontera sur, pero en el área de Limón hacia el Caribe. Vuelvo e insisto, sin ningún tipo de registro sanitario en el país, que podrían ser un potencial problema para la salud de los consumidores, así como también la evasión fiscal que sigue reiterándose continuamente en estos puestos fronterizos. Por eso es que la Policía de Fronteras seguimos siempre muy fuertes, muy inteligentes, y realizando acciones policiales para poder contrarrestar este problema de evasión y de ingreso de mercadería ilícita al país. Los presuntos contrabandistas estaban tratando de ampararse en las sombras de la noche para sacar de la zona cargamentos, pero gracias a los patrullajes nocturnos de la Policía de Frontera, la Fuerza Pública y la Policía de Migración lo evitaron. Llama la atención el ingenio que tienen estas bandas organizadas para traslegar ese tipo de mercaderías, como lo podemos apreciar en uno de estos decomisos, tratan de ocultarlo con cartones de huevos para tratar de desviar la atención de las autoridades y pues que en el momento de una revisión primaria se observe que en realidad es un producto lícito de tráfico de trasiego porque eran huevos en cartones, pero por una iniciativa y una experticia del policía que realiza este tipo de revisiones logra observar y verificar que efectivamente debajo de la cama de cartones de huevos yacían cajas de bebidas alcohólicas que a la hora de ser revisadas se puede determinar que no cuentan nuevamente con registro sanitario y que vienen ingresando de forma ilegal. Por lo tanto, son decomisadas y se ponen a la orden de la Policía de Control Fiscal para el resto del procedimiento que compete en materia fiscal. Tal y como corresponde en esos casos, las bebidas alcohólicas fueron puestas a disposición de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.